qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo del maquinitas el día de hoy estamos en la free cocktail y tengo 990 pesos que es con lo que me quedé en el vídeo anterior y dije ya no los quiero perder pero me la voy a jugar y voy a hacer un reto amigos voy a hacer un reto de apostarle solamente al bar bueno voy a apostar al bar y a otra fruta cuál será buena cuál será buena están saliendo ahorita mucho los grandes así que me la voy a jugar por la sandía es una señal que esté activada aquí es una señal de que quiere que apuesten las sandías porque he estado jugando algún ratito ya y le iba a apostar a los cocos digamos a los cocos pero bueno vamos a darle unas 10 tiras bien ahí me va a salir ahí está amigos les dije que están saliendo muchísimo las grandes porque antes de hacer este vídeo estaba jugando yo pues estaba haciendo una jugada un reto y me estaba saliendo la sandía y la sandía y la sandía así que lo que no salió fue el bar por eso es que le estamos apostando al bar vamos a ver si nos lo podemos llevar pero pues por un momento ya le estamos ganando espero continuar así es que está está más complicado que salgan las grandes a que te salgan las medianas obviamente pero esa sandía nos acaba de salvar la vidota y pensé que me iba a salir la fresa que de hecho la fresa no nos asegura nada porque imagínense que me caen las medianas los cocos tampoco están saliendo vamos a ver cuáles son las que más están saliendo y a lo mejor cambiamos la sandía por otra uy otra vez la sandía mejor no la cambiamos la sandía está saliendo bastante estamos apostando 60 pesos por juego y vean ya nos salió dos veces la sandía de 600 entonces ya van mil doscientos de ganancia a poco ya perdí tanto porque o sea nos dio mil doscientos pero vean tenemos mil cuatrocientos vean ahora salieron las estrellas están saliendo más los grandes que las medianas yo no sé qué le pasó hoy a la fruit hoy anda muy bondadosa hoy anda muy muy humilde muy humilde vamos a ver otra vez los seiscientos no puede ser amigos tres veces que me han salido los seiscientos ya llegamos casi a dos mil pesos tes ahora imagínense que me sale una fresa un trenecito imagínense un trenecito que se pare justo aquí nos daría seiscientos sesenta pesos o obviamente estaría mejor un fruit cocktail más que nada estaría increíble un fruit cocktail o todavía el bonus el bonus nos sacamos 500 pesos y ahora en este caso si conviene porque le estamos apostando nada más 60 pesos a veces que le apostamos hacemos apuesta máxima el bonus no conviene tanto porque digo ok pues me conviene más que me salga uno de estos pero en este caso pues vale muchísimo la pena que me salga me saldrá quien sabe el día de hoy amigos les aviso que voy a ir a jugar a una plaza voy a ir a jugar con el tachuelín y con un amigo vamos a ir a jugar otras maquinitas distintas a estas vamos a ver si vamos al recorcho list y hacemos algunas cosas diferentes por la plaza para que estén atentos a los vídeos que se vienen próximamente quizás mañana suba uno no sé porque ya saben que lo mío no es editar entonces tardó días editando un solo vídeo pero pues yo lo voy a intentar amigos yo voy a intentar traerles un vídeo a su mañana del recorcho list de alguna maquinita de la plaza de alguna que hay máster de peluches no lo sé no lo sé pero de que se vienen buenos vídeos se vienen buenos vídeos ya les dije amigos para los que no confían en mí ya empezamos con el primer buen vídeo ayer subimos un vídeo de rasca y gana por si no lo has visto te recomiendo muchísimo que vayas a verlo y se alcanzó a ir a la de 60 te recomiendo muchísimo que vayas a verlo muchísimas gracias por el apoyo que recibió ese vídeo amigos la verdad que me motivó bastante todo el apoyo que recibió tenemos 990 y nos acabamos de llevar el bar no manches amigos 990 es con lo que empezamos prácticamente se puede decir que nos acaba de regalar un bar así de a gratis con nada no sé si seguirle jugando vamos a darle 10 tiradas más porque ya saben uy es que baresote amigos que nos acabamos de llevar no puede ser además les voy a decir esos 90 990 pesos nos lo ganamos con solamente 500 pesos así que se puede decir que nos ganamos casi 2000 pesos con solamente 500 1500 pesos de ganancia tendríamos si es que si cerramos en 2000 1500 pesos de ganancia con solamente 500 pesos amigos lo que nos hicimos el día de hoy excelente juego nos aventamos el día de hoy ya salió para el recorcho y ya salió para el recorcho list creo que llevo 5 tiradas voy a cerrar en 2000 uy me va a salir una de esta no está amigos y vamos a cerrar en 2000 pero vamos a cerrar en 2600 a ver si me sale aquí y si no le ha puesto nada más 10 pesos silla al bar iba a cerrar en 2000 pero vaya sorpresa nos dio la sandía ahí y nos dio 600 más uy 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 amigos hasta aquí lo vamos a dejar excelente vídeo excelente jugado nos aventamos el día de hoy espero les haya gustado este vídeo si fue así dejen su like dejen sus comentarios vayan a seguirme por instagram para saludarlos en esta semana y nos vemos en el próximo vídeo bye